Hola amigos, bienvenidos. Nuevo cara a cara en Siria. Un caza ruso Su-30 ahuyenta a los F-35 de Estados Unidos. Un avión de combate ruso Su-30SM intercepta dos cazas estadounidenses F-35 y los obliga a cambiar de rumbo y alejarse del espacio aéreo de Siria. Según informan los portales rusos, un avión ruso Suhoi modelo 30SM evitó que los cazas estadounidenses F-35 de Estados Unidos violaran el espacio aéreo sirio y se acercaran a las instalaciones militares rusas establecidas en este país árabe. El incidente se produjo luego de que los sistemas de radares de rastreo rusos operativos en la base aérea de Meiming en la provincia siria de Latakia detectaran la incursión aérea sin permiso de los cazas furtivos de quinta generación de las fuerzas aéreas de Estados Unidos. De acuerdo con el informe, el bombardero ruso logró, gracias a su camuflaje, acercarse sigilosamente a los dos F-35, obligándoles a dar vuelta de inmediato y abandonar el área fronteriza. Hasta la fecha, este es el segundo incidente que involucra la intercepción de F-35 estadounidenses por cazas rusos Su-30 desplegados en la base aérea de Meiming en Siria. A finales de septiembre de 2015, Rusia, a petición del gobierno de Siria, comenzó una campaña contra los extremistas en el país árabe, dando apoyo aéreo y logístico a las fuerzas del ejército sirio para detener el avance de las bandas ultravioletas. La contribución rusa a la lucha contra los extremistas en Siria ha dado resultados muy provechosos, pues tras 10 años de conflicto, el ejército sirio ya controla más del 90% del territorio y está a punto de alcanzar la victoria final. También se ha informado que los sirios interceptan un convoy de las fuerzas de ocupación de Estados Unidos y lo obligan a dar vuelta atrás en la provincia de Al-Azaka. Un grupo de pobladores sirios interceptó una columna de vehículos de las fuerzas norteamericanas presentes ilegalmente en el territorio del país levantino, en la localidad de Farfara, en Al-Azaka, cita en el noreste del país levantino. Tal y como explica la agencia estatal siria de noticias SANA, el incidente ocurrió cuando decenas de lugareños cortaron el camino ante la caravana perteneciente a Estados Unidos y las llamadas fuerzas democráticas sirias, la milicia kurdo-árabe que cuenta con el apoyo de Washington, que intentaba cruzar por su poblado. De hecho, los aldeanos enfrentaron la columna conformada de cuatro vehículos blindados, acompañados por un vehículo de FDS y les arrojaron piedras mientras lo intentaban pasar cerca de su aldea. Varios vehículos sufrieron daños materiales por la acción popular mientras el convoy tuvo que retirarse del pueblo, agregó SANA. Los habitantes de Al-Azaka han denunciado en reiteradas ocasiones los continuos ataques y campañas de arresto que realizan los aliados de Estados Unidos en la región, lo que ha generado un estado de inestabilidad, afectando severamente a sus negocios y medios de vida. Pese a todo, Washington sigue respaldando a estos milicianos y les envía constantemente convoyes militares equipados con suministros bélicos y logísticos, su pretexto es luchar contra el grupo extremista Daesh, pero en realidad lo que busca es extraer el crudo, el gas y los recursos naturales del país levantino, un acto denunciado y condenado enérgicamente por Damasco. Estados Unidos se pone del lado de los detractores de Pekín en la disputa territorial y envía regularmente buques y aviones de guerra al mar de la China Meridional para realizar sus llamadas patrullas de libertad de navegación. Según las autoridades chinas, el Departamento de Estado de Estados Unidos pide 255 millones para Ucrania en el presupuesto 2022. El Departamento de Estado de Estados Unidos solicitó 255 millones de dólares para fortalecer la capacidad de Ucrania para contrarrestar a Rusia, dijo la justificación ante el Congreso del año fiscal 2022. Ucrania, 255 millones de dólares. La ayuda de Estados Unidos fortalecerá la capacidad de Ucrania para contrarrestar la agresión rusa, dice el documento. Según el documento, la financiación acelerará las reformas para abordar la corrupción, mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, incluso ampliando las iniciativas de gobierno electrónico, impulsar las reformas institucionales y la formación necesaria para la integración europea, mejorar el clima empresarial y mejorar la capacidad comercial. Fortalecer el sector agrícola, apoyar la seguridad energética mediante la reforma de la Empresa Nacional de Petróleo y Gas de Ucrania y aumentar la eficiencia energética, contribuir a los esfuerzos de reconstrucción y brindar apoyo a la misión especial de monitoreo de la Organización para la Cooperación en Materia de Seguridad en Europa, POSE en Ucrania completa. En general, el Departamento de Estado está buscando unos 300 millones de dólares para contrarrestar a Rusia en Europa, Europa y Eurasia, 299 millones de dólares. Las prioridades estratégicas de seguridad en Europa y Eurasia son contrarrestar la influencia y la agresión rusas, reforzando la capacidad de los aliados y socios para ejercer la soberanía y proporcionar su propia defensa a través de una mejor interoperabilidad con la OTAN y otras fuerzas occidentales, la creación de multiplicadores de fuerza en la región y la implementación de reformas de defensa sostenibles. Los fondos apoyarán la provisión de equipo y entrenamiento, incluyendo equipo táctico para inteligencia, vigilancia y reconocimiento, comando y control y capacidades de adquisición de objetivos, dice el documento. Además, el Departamento de Estado solicita 665 millones de dólares para contrarrestar adversarios tanto en Europa como en Eurasia. La solicitud, 665,8 millones de dólares para el año fiscal 2022, para Europa y Eurasia fortalecerá la resistencia de los países a la influencia extranjera maligna y promoverá la integración euroatlántica. Estados Unidos y sus socios preparan sanciones selectivas contra funcionarios clave de Bielorrusia. Estados Unidos, en cooperación con la Unión Europea y otros socios y socios, desarrolla sanciones selectivas contra funcionarios clave de Bielorrusia. Tras el aterrizaje forzoso del avión de pasajeros de Ryanair en Minsk, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Jem Zaki. Estados Unidos, en coordinación con la Unión Europea y otros socios y aliados, está desarrollando una lista de sanciones selectivas contra miembros clave del régimen de Alexander Lukashenko.